Todo ese pelo se nos caerá, el fondo más tan cortón implicará Uno es en la cuna, lo pierdo en llave, otro es en la tumba, los pelos que están Ponte la peluca, ponte la peluca, chay Si pierdes tu pelo, es mi normal, los árboles pierden sus ojos también Todo que me jubes, los portales, tu mirada, pero si de ellos quieres nunca Ponte la peluca, ponte la peluca, chay Ponte la peluca, chay Ponte la peluca, 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 p No te preocupes, no te preocupes? ¡Fijate, quita! Estamos en un byo con esto de las luchas. ¡Fijate, fija! ¡Fijate, fija! ¡Fijate, fija! ¡Fijate, fija! Estamos en un buco con esto de las luchas. Fijate, fija, fija... ¡Fijate, fija! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!